Y otra de las cosas bastante notables es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha hecho su primera declaración. Y la verdad es que su primera declaración ha dejado claro una vez más lo que es el Partido Socialista y cómo piensa en esta materia. Vamos a escuchar lo que dijo Isabel Rodríguez. Tiene también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este gobierno pisa la calle. Y somos conscientes de que en España muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger, a ellos también les protegemos con esta ley y desde luego vamos a seguir trabajando por ello. Muy bien, vosotros a lo importante, a no dejar sola a la gente que tiene una segunda vivienda, a las cuatro personas que tienen una segunda vivienda. Vamos a ver, cuando entenderá el Partido Socialista, de verdad, pues esto es muy fuerte, cuando entenderá que el problema ahora mismo es que la gente no tiene vivienda. El problema no es que no sepa gestionar la segunda, en plan, joder, ¿no? Gente que tiene segunda vivienda agobiada en plan, ay, no la uso lo suficiente con lo que me ha costado, madre mía, ¿qué hago? ¿La alquilo o no la alquilo? Menos mal que Isabel Rodríguez va a ayudar a esa pobre gente. O sea, de verdad, me parece desreírse en nuestra cara, siendo además que el acceso a la vivienda por parte de la gente joven, pero yo ya no diría por parte de la gente joven, por parte de todo el mundo prácticamente, porque una persona más mayor que haya decidido vivir de alquiler y no comprarse una vivienda o que no haya tenido los medios para comprarse una vivienda, ahora mismo también está bien jodida. No solo los jóvenes, que bueno, yo ya os he contado alguna vez que yo como he renunciado a comprar mi piso alguna vez en mi vida, pues vivo mucho más tranquila, porque sé que no tengo que ahorrar para una hipotética entrada, porque como nunca voy a poder ahorrar ese dinero, pues yo a vivir la vida, efectivamente. Y si me muero mañana, pues nadie va a heredar nada porque hay cero euros en la cuenta. Entonces, el principal problema es que no tenemos ni siquiera esperanza de acceder a la primera, no es que vayamos a acceder a una segunda. Es verdad que hay mucha gente que con el tema de los precios se está saltando la primera vivienda. O sea, hay mucha gente y cada vez conozco a más que dice, vale, no me da para comprarme un piso en mi ciudad y encima los alquileres están altísimos, pero si me compro una casa en un pueblo que está en el pico de la montaña del último pueblo de Asturias o de León o de donde sea, que están baratas y las rehabilito yo, pues por lo menos si el día de mañana me jubilo y no tengo pensión, porque las pensiones se van a tomar por el culo, por lo menos tengo un techo. Conozco a mucha de esa gente, pero no son gente con segunda vivienda, son gente que ya ha renunciado a un piso cerca de su familia o en su propia ciudad.